Y bueno, para acompañar este delicioso seco de chivo, perfecto, nos va a quedar con un arroz amarillo. Le vamos a agregar como unas dos cucharadas de achiote. Le presionamos el botón de saltear para que empiece a calentar. Le vamos a agregar dos tazas de arroz, que previamente yo he lavado bien. También le vamos a agregar una cucharadita de sal. También le vamos a agregar una cucharadita de ajo, eso es opcional. Yo le voy a poner ajo molido para que le dé extra sabor al arroz. Vamos a mezclar bien el arroz en el aceite con achiote, para que nos salga un rico arroz amarillo. Lo vamos a sofreír por aproximadamente unos dos minutos. Y ya que hemos mezclado bien el arroz con el achiote y el ajo y la sal, le vamos a agregar la misma cantidad de agua. Como le agregamos dos tazas de arroz, le vamos a agregar dos tazas de agua. Esto funciona igual si lo hacen en una arrocera o en una olla de presión eléctrica como la que yo estoy ocupando. Esta es una mini instant pad, es una olla de presión pequeñita. Lo revolvemos bien. Ponemos uniformemente para que se cocine bien y le tapamos a la olla. Le ponemos la válvula para la parte de atrás, que es en modo de presión. Y lo único que tenemos que hacer en esta olla es presionar el botón de cancelar porque estaba en saltear. Y presionar el botón que dice arroz. Y es todo lo que tenemos que hacer en esta olla. Si usan una olla arrocera, es un botoncito nada más que uno le tiene que aplastar. Por este lado el arroz también ya está listo. A esta olla le tenemos que mover la válvula para que salga todo el vapor. Ya ha salido todo el vapor de la olla. Y nuestro arroz está listo. Vamos a mover un poquito para que todo se haga amarillito. Y ahora lo servimos. Vamos a mover un poquito para que todo se haga amarillito.